... y Arkansas. En este último estado, en Nuevo México, mejor dicho, ya se registró una nevada significativa en Roswell y en Albuquerque. Las temperaturas van a estar 25 grados Fahrenheit por debajo de lo normal. Se espera que a principios de esta semana vuelva a nevar en el noroeste, incluida parte del área metropolitana de Nueva York.